Tus palabras, tus manos y la forma en que me miras cuando me hablas me atrapas, me ganas y pierdo la batalla porque soy como no soy, con las dañas de abrazarte, de besarte y de decirte lo que siento y lo intento y me arrepiento y luego vuelvo decidido y no me atrevo porque soy como no soy y me siento un estúpido porque no puedo decirte que te amo a pesar de que te veo casi a diario no me atrevo a decirte que me gustas que hace tiempo y me hacen mis pensamientos que me muevo por besarte, que te amo más que a nadie sé que me gustas que hace tiempo, he esperado este momento de acercarme y confesarte, que amarte fue inevitable mándame una señal si sientes como yo, sácame de este infierno por favor y me siento un estúpido porque no puedo decirte que te amo a pesar de que te amo a pesar de que te veo casi a diario no me atrevo, no me atrevo a decirte que me gustas que hace tiempo y me hacen mis pensamientos que me muevo por besarte, que te amo más que a nadie sé que me gustas que hace tiempo, he esperado este momento de acercarme y confesarte, que amarte fue inevitable mándame una señal si sientes como yo, sácame de este infierno por favor no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo a decirte